en el nuevo día ha llegado el momento de presentarle la fotografía del recuerdo, mire usted que imagen del mercado, como era antes la vida en Veracruz, esta calle del mercado, así se llamaba, bueno, se puede apreciar que en esta zona, ahí usted se puede ver los sopilotes, porque tiraban los carniceros, los cuernos de los toros, que pues después de utilizar la carne, los tiraban ahí afuera, y ven que antes no había drenaje, entonces este drenaje pasaba por las calles, por eso estaban ahí precisamente los nopos o los sopilotos, para hacerla de recogedor de basura, para, esa es la función que tenían ellos, y también mire usted la, cómo estaban los burritos también y las personas de ese entonces en esta calle del mercado, que se encontraba precisamente en el centro histórico de la ciudad de Veracruz, antes esta imagen era muy común, luego debido a la urbanización, fue cambiando todo, y ya se fue, se introdujo el drenaje, las calles se pavimentaron, y bueno, ya hubo más sanitización en Veracruz, ahí tiene la fotografía del recuerdo.